Bueno, doctor. 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 ¿Cómo estás? Doctor Bloch. Doctor Caché. Buenas tardes. Queridos estudiantes, estamos en la facultad y, lógicamente, pues vamos a la de ciencia. Pero llega el turno de las preguntas. Ya todo el día habéis escuchado. Por fin os toca hablar a vosotros. A pasar consulta. Entonces, bueno, estamos aquí. No somos especialistas, pero somos generalistas. Doctor Caché, Doctor Bloch y, bueno, pues esto simplemente nos disponibilizamos aquí a calzón quitado a que nos preguntéis lo que queráis. Con lo cual, bueno, me han dicho que hay aquí la gente que era poco arrojada, que era poco echada, que repartiéramos dinero. Sí. ¿Igual? Sí. Pero como dinero no tenemos tampoco, pues hemos pensado que, bueno, que el que haga la primera pregunta es igual hasta tiene premio. ¿Primera pregunta buena o solo primera pregunta? En general. Vale. O sea, las respuestas van a ir en concordancia a las preguntas. Eso ya aviso. ¿Vale? Respuesta buena, pregunta buena, respuesta buena. Pregunta mala... Ya veremos. Ya veremos. Entonces, ¿hay alguno que quiera hacer alguna pregunta? De verdad. De verdad. No por el premio. Un micrófono para el caballero y un aplauso. Perdón. ¿Me podrían decir dónde está el baño? Esa es una pregunta buena. Mira, te ha ganado Nicolásillo. Venga. Venga. A ver, pregunta de Wordpress a ser posible. El baño está al fondo, a la izquierda. Siempre. Siguiente pregunta. De Wordpress, por favor. Venga, ahí hay una pregunta. Allá hay fondo. No, en serio, aprovecharos, porque normalmente yo cobro por estas cosas. Un momento. Espera que tenéis el micro, por favor. Doctor, me han dicho que hay una epidemia de Gutenberg. Correcto. Va a ser grave, me tengo que vacunar. La pregunta para quién es, para el doctor Caché. En general. Doctor. No. Doctor, ¿qué piensa usted? Sobre Gutenberg. Diagnóstico, o sea, epidemia de Gutenberg. Diagnóstico, bueno, yo creo que estamos en cuarentena todavía, ¿no? Correcto. No es que queden 40 días para que salga Gutenberg, no lo sabemos realmente, pero yo creo que estamos un poquito en cuarentena. Hemos pasado del miedo a verlo cada vez más cerca, a la última semana a chucharnos un poquito. Siga, siga, doctor. Sí, vale. La última semana a chucharnos un poquito con el tema de las fechas, ¿vale? Y hemos estado, pues, yo creo que todos hablando sobre el tema, sobre el nuevo editor, sobre lo que va a cambiar, no va a cambiar. Para mí, tenemos que adoptarlo a la voz de ya. Yo creo que ya todos tenemos claro que se va a incorporar en la versión 5. No podemos ni hacer un fork, como se ha hablado por ahí, sino que empezamos a adoptar desde el día de ayer la solución para nuestros proyectos. Y lo que sí me alegro es que, y todos deberíais alegraros, es que Gutenberg va a volver a traer más trabajo a todos. Hay muchos temas que hay que volver a actualizar, hay muchos nuevos desarrollos que hay que volver a hacer, o sea que yo creo que es bueno para la comunidad. La pregunta era buena. La respuesta demasiado larga. Sí, perdón. No, yo luego, a ver, sí que es verdad que diría, Gutenberg en sí no va a ser una epidemia, lo que sí que nos va a dar bastante trabajo a todos, está muy bien, y nos va a tocar aprender pues una cosa nueva. ¿De acuerdo? Las fechas no sabemos de la epidemia, cuándo van a surgir ni cuándo va a terminar, esa es la realidad. Se irá propagando. Lo primero que se dijo era que tan tarde como agosto, ¿no? Lo que no dijo de qué año más. No dijo el año. Entonces, estamos ahí todavía, no sabemos si es para agosto del 2019, del 2019, del 2020. Pero vamos, que no será tan grave la cosa porque, bueno, somos buena gente y nos intentamos adaptar. Otra cosa será con los clientes. Pero bueno, acércate por favor al que ha hecho la pregunta, que tiene premio por ser pregunta no de ir al baño. Y darle un aplauso, por favor, que se va a llevar un libro. ¿O le damos dos? Le damos dos. Mira. Se va a dar dos libros. Uno mío y otro de Fernando Puente. Se lleva un incunable, ¿no? Se lleva un incunable y la novedad que ha sacado Fernando Puente hoy mismo, que se ha estrenado aquí en la huerca. Segunda pregunta. Por allí, por allí, no sé quién tiene los micros. No sé quién tiene la prioridad. ¿Quién tiene el poder del micro? Carlos. Por aquí. Dime. Se te pasa el tiempo, Carlos. No, 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 no. Por Carlos. Es que estoy grabando por la RGPD. A ver, mira, ya está. Vamos a ver, una pregunta rápida, sobre todo, sobre todo a ti, Fernando. Sí, sí, hable, hable. A ver, developer, developer, o bueno, dicho de otra forma, divos, divas o divis. No, no entiendo la pregunta. ¿Y qué prefieres? Yo prefiero lo que prefiero. ¿O qué opinión tienes tú? Yo prefiero lo que prefiero a los usuarios siempre. ¿Vale? Entonces, cualquier herramienta que acerque a una persona a WordPress, a tener su propia web y a crecer en el futuro, tanto seas emprendedor, como empresa, como autónomo, me parece bien. Siempre todo lo que haga más grande el ecosistema WordPress me parece bien. Y además está muy bien porque herramientas que están un poco optimizadas el día de mañana no me va a tocar optimizarlas, con lo cual más trabajo para todos. Con lo cual, la gente que se queja de trabajar me parece extraña, pero yo no me quejo nunca de que me den trabajo. Y a mí los sabadas me encantan porque los instalaban hace años y hoy me toca optimizarlos, con lo cual trabajo para ayer y trabajo para mañana. ¿Era esa la pregunta? No, bueno, no. Yo quería saber tu postura y bueno, también la de... Ah, el doctor Caché no lo sé. ¿El doctor Caché? No, yo estoy de acuerdo de todas, como decía el doctor Bloch, de todas y cada una de las herramientas que faciliten el acceso de los usuarios a Wordpress. O sea, no... ¿Y a Internet? ¿Y a Internet? ¿Y a Internet presencial en live? ¿Ya me puedo sentar? ¿Eh? Sí. ¿Me puedo sentar? Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Póngase un par de aspirinas, por favor. Y un regalito para acá. Un regalito. ¡Venga! ¡Vamos! Venga, hasta acá. Un aplauso para él, venga. No, no. Otro libro incunable y otro novedoso. Hostias. Ahora, venga. Oye, yo a mí me lo puedo hacer más. No puedo hacer más preguntas. Venga. ¿Qué pasa el siguiente? Por allí. Luego, doctor. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Levantate, hombre. Hola. Levantate, amigo. Al doctor Blog. Diga usted. Yo llevo un blog muy sencillo y ya me ha aparecido la titulación que cambia a Gutenberg. Correcto. Tendré que cambiar, o sea, será muy difícil la adaptación, porque de momento he puesto no cambiar nada. Ajá. Pero por lo que ustedes ya han recitado ahora hay que hacer un cambio. Mi consejo. Sí. Yo, Gutenberg, lo que incorpora es una serie de herramientas para mejorar el aspecto y eso en cristiano significa diseñar, dibujar, maquetar, entradas. Yo siempre he sido partidario, tanto para los Visual Composer, para los Divis, como para los Gutenberes, de que las entradas no se diseñan, se escriben. ¿Vale? Es el territorio del blogger, es el territorio del redactor. Entonces, yo, Gutenberg, me encanta, pero siempre he criticado que lo primero que lo aborden sea en el editor, que no es el territorio del diseñador. ¿Vale? Tiene mucho sentido un Wix, como tiene mucho sentido un Divi o un maquetador del que sea, de páginas, para que la gente maquete páginas, portadas, páginas de producto, landings, aquellas cosas donde nos va el negocio. El editor de entradas es territorio del redactor y no debería entrar nunca ni en Gutenberg ni en Visual Composer, ni en Divis, ni en nada. Por lo cual, la segunda fase será muy interesante porque entrará en el personalizador, que es donde debe ser a su lugar natural y en la tercera fase entrará en las páginas, que era también su lugar natural. Creo que no deberías activar Gutenberg para el editor de entradas porque lo único que te va a hacer es distraer de escribir como blogger. Muchas gracias. Y me paga que tenemos también un regalino, hombre. Gracias a ti. El libro ya no quedan de los míos, tengo que ser ya incunable del libro del doctor Caché. Luego, 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 luego. Esto no. Luego, luego. Gracias. ¿Tenés alguna preguntilla más? ¿Qué pasa el siguiente? Sí. ¿Qué pasa el siguiente? Voy. Todos sabemos que WordPress no es solo para blogs, pero podremos pensar que en el futuro seguirá siendo la mejor plataforma para blogs. Quiero decir, estamos viendo ahora que han surgido plataformas como Medium. Hay mucha gente que está utilizándolas simplemente porque es más fácil empezar a publicar de lo que puede ser empezar con un WordPress. Está evolucionando mucho. Ya no somos solo para blogs, pero ¿seguiremos siendo la mejor plataforma para blogs? ¿En vuestra opinión? Yo creo que sí por cómo está construido. O sea, el concepto de base es un CMS. O sea, lo que realmente nos va a costar crecer es en el resto, en cómo crecemos como plataforma de comercio electrónico, como plataforma de cursos, como plataforma transaccional, es donde realmente WordPress tiene el reto. Lo fácil que tenemos es lo que se construyó como CMS, como blog. Y como tú bien dices, la facilidad que tiene de uso es lo que democratiza y por eso crece tanto. Estábamos en el 30 y poco por ciento. Seguramente iremos hacia la cuota del 50% en ese tipo de usuarios. En los de iniciación, en los de arranque del primer blog y demás. O sea, que yo creo que sí. Y el reto lo tenemos en los grandes medios, ¿no? En cómo los grandes medios tienen que adoptar WordPress como plataforma. Ya los hay, ya los hay algunos, pero tienen algunas necesidades que ahora mismo WordPress no está cubriendo, son desarrollos a medida. Entonces, van a tardar. Para mí, sí, el crecimiento va a seguir seguro. Y todo gracias a que fíjate la gran cantidad de gente que hay colaborando alrededor de ello. O sea, que es lo que hace potente la herramienta. ¿Le has dado regalito? Sí, doctor. Vale. ¿Qué pasa el siguiente? Hola. 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 Este viene a pillar, cuidado. Ya, ya. Este se va a llevar una cataplasma. Este se va a llevar la primera. Soy José Conti. Hola, José. Hola. Doctor Fernando. Felicidades por los doctorados. No, no, no hemos dicho que seamos doctorados, que somos doctores. La pantufla esta. Un máster, un máster sí tengo. Bueno, a ver, yo quería... Venga, dejar hablar al paciente. Yo quería preguntar una cosa, a ver, y es una pregunta seria, ¿eh? Claro, claro, como todas. A ver, yo quería decir, a ver, supongo, lógicamente conocéis que ha salido WordPress profesional o pro, no sé cómo le llaman, WordPress.com, ¿eh? ¿Hablo? WordPress.com, dices. Sí, o sea, que ahora podéis coger y podéis ya instalar plugins. Ah, sí. Los repositorios. Si veis miedo de WordPress.com y tal, sí. Entonces, el momento este que ha salido, dejando aparte los temas y alguna pijería más y que además podéis subir, en realidad, podéis incluso subir lo que son plugins creados por vosotros mismos que atarran un poco porque tienen que revisar y tal. Sí. ¿Qué razones puede haber para seguir escogiendo, por ejemplo, un hosting en vez de WordPress.com? Bueno, esa pregunta es buena. Doctor. Doctor. Doctor, doctor. Doctor. Sí, doctor. Doctor. ¿Qué sí? ¿Qué es? ¿Hablo, doctor? Sí. Doctor, vale. Siguiente. ¿Alguna pregunta? Siguiente, paciente. No, bueno, en realidad, WordPress.com lo que ahora mismo es más homologable que nunca a cualquier otra empresa de hosting. Yo siempre he dicho que Wix, en realidad, no es una empresa de servicios web, es una empresa de hosting camuflada. WordPress.com en realidad ahora hay muy homologable a cualquier empresa de hosting que te permite subir WordPress. Bueno, este te lo da ya subido, subir plugins, etc. Nuevamente va a ser el precio. Para lo que te ofrece un WordPress completo en una empresa de hosting al que le puedes hacer todo, WordPress.com te sigue sin dar acceso, dando acceso cPanel, te sigue sin dar acceso FTP, te sigue sin poder tener, mira, esto me lo preguntaba un alumno esta mañana, sin poder acceder a la gestión de las DNS de su dominio, por ejemplo, entonces, no es algo profesional. Vale para, por ejemplo, un blogger que de repente no puede cumplir RGPD y sin embargo necesita instalar alguna utilidad, algún script, algún plugin que sí que le ayuda a cumplir RGPD y cosa que en WordPress.com en lo básico es imposible cumplirlo, sí le sirve para eso. Pero es una cosa para bloggers profesionales, si me apuras, para agencias, empresas, desarrolladores, no es suitable, como dicen los americanos, a que no vale. Y encima es caro y te da menos, o sea, no, cero. Muchas gracias. Dar un Nicolásillo a un libro o algo. Para el chaval, hombre. Dar un libro al chaval, hombre. Que pase el siguiente, por favor. Hola, buenas para el doctor Fernando. Buenas tardes. Para Televisa. Bueno, no tenía cita, pero aprovecho que estamos aquí. No, las urgencias las atendemos siempre, venga. Perfecto. Mira, vamos a ver, sabiendo todo lo que sabemos de otros gestores de contenidos dinámicos y sus grandes problemas con las hojas de ruta que se rompen, los ciclos de actualizaciones. Eso lo dice usted. Hablo de otros CMS. Ah, vale más. Sin citar. Perdón. Entonces, sabemos que han tenido esos problemas de roturas de ciclos, de versiones y de actualizaciones y se han quedado por el camino miles y miles de usuarios. Creo que me está hablando de Joomla. O Drupal. Continúe. Bueno, podría ser Joomla, podría ser PrestaShop, que le ha pasado ahora de la 1.6.1.7. En fin, no quería nombrar, pero me ha obligado usted. No, es una conversación que ya hemos teniendo todo el día. Y no lo diré por segunda vez si no está mi abogado. ¿Qué pasa? ¿Por qué Wordpress no va a resolver de una vez las versiones estancadas en Endex que se van arrastrando 4.6, no sé qué, 4.6.12, 4.7, no sé qué, que se van quedando muchos usuarios atascados en esas versiones actualizadas que solo actualizan como sabemos temas de seguridad y punto pelota, pero ellos ignorantes de la vida como ven que en el dashboard le dice tu Wordpress está actualizado, está actualizado a lo mejor a abril de 2017, ¿cuándo se va a solucionar eso? Para que no parezca que en vez de una rama tenemos 4 ramas colgando por ahí por el camino. Pues sí, yo te voy a aportar un poquito y luego te lo explica el doctor Caché que de estos además porque es más mayor básicamente. Yo te diría que yo creo que hay una parte que es miedo a que le pase como ha pasado en otros CMS que por romper compatibilidad hacia atrás la gente ha buscado otras alternativas. Al final tienes una masa crítica de gente que tiene instaladas versiones de Wordpress X que no quiere que se vayan a otros CMS. Eso pasó en el pasado con otros CMS que al romper con el pasado de repente la gente huyó buscando otros CMS. De repente aprovechó, le abrieron la puerta y dijeron ahora sí hay más. En parte eso y en parte que es verdad que hay muchos clientes que no pueden migrar todavía. Ahora mismo se puede crear otra rama cuando salga la 5.0 de gente que no quiera migrar a ese Wordpress boot enverizado. Entonces, por lo menos se siguen manteniendo, se siguen dando soporte. Yo le he leído a Matt hace poco de que era posible que se empezaran a abandonar algunas de esas versiones antiguas, lo que no sé cuántos años atrás van a ir. No lo sé. ¿Es bueno o malo? Es que mi experiencia de mambero, yunlero, prestasopero ha sido mala cuando se ha roto la compatibilidad hacia atrás. Sigue siendo un problema de seguridad si no se siguen haciendo actualizaciones de seguridad. Nuevamente hasta ahora se sigue haciendo. Lo que pasa que es muy complicado en una comunidad de voluntarios como somos todos la gente de Wordpress tener a gente currando gratis para un montón de versiones cuando podías concentrar tus esfuerzos en la versión nueva. Eso es un caramelito que está ahí siempre rodando. Yo sinceramente no lo sé. No estoy en los debates del CORE ni en la cabeza de Mullenberg. Con lo cual yo no te puedo contestar. Quizás, doctor Cachesi. No, yo sí que conozco más ese tipo de entornos por trabajo y demás y efectivamente lo que ha pasado es que han perdido muchísima cuota de mercado. Siendo egoístas a nivel de desarrollo yo sí rompería decidir alguna versión oye, realmente vamos a apostar por PHP 7 realmente vamos a apostar por una programación orientada a clases una programación orientada a microservicios una serie de cosas pero sí que es cierto que mucho del éxito para mí de WordPress es esa retrocompatibilidad o sea, que un cliente que tengamos estancado desde hace un año entráis en un WordPress que no administráis desde hace un año le vais a actualizar ahora y el 99% de las veces funciona todo. Eso es una maravilla que en otros CMS no funciona. Entonces, yo creo que sí que es bueno que se siga manteniendo esa retrocompatibilidad. Sí, porque si no todos tus clientes se van a pasar a Yunda por ejemplo. no creo ya o a Drupal 8 no hay WordCans buenas como estas no hay WordCans en Drupal lo que digamos es aburrirnos ¿qué pasa? el siguiente por allí teléfonos allí hola llego unos cuantos años intentando aprende a crear tu propio tema si me lo intento y siempre me empiezo pero nunca termino ¿algún consejo? ¿para crear tu propio tema desde cero? sí lo intento pero siempre me quedo a medias ¿pero por qué te quedas a medias? ¿en qué parte? porque si la función no sé qué que si la función ya me lío tanto con tantas funciones que yo no sé qué es vital que no que puede crear que dejarlo a medias yo te puedo por ejemplo te puedo contar un secreto pero no es un secreto es un secreto a voces ¿vale? de cómo tú puedes aprender a tocar la guitarra de dos maneras ¿vale? tú empiezas te metes a coges un libro como habrás dicho tú tu libro es internet supongo ¿no? sí tu libro es internet has cogido un libro puedes empezar a tocar la guitarra de dos maneras uno te aprenden las escalas hasta que toques también como Aldi Meola Paco de Lucía o Steve Bay tardarás años y te quedarás muchas veces en el camino y te desanimarás o puedes coger un libro de acordes por tabladura te aprendes tres acordes empiezas a cantar canciones de los Beatles y empiezas a disfrutar la guitarra desde ya con lo cual te vas dando pequeños premios para que llegues algún día a tocar la guitarra como Paco de Lucía o Steve Bay esto adaptado al diseño no empieces por un tema desde cero empieza cogiendo un tema un tema base empieza a tomar una plantilla que tú puedas mejorar el CSS coge un tema aprovecha todas las funciones ya escritas y modifica el CSS entero cambiale alguna función genera productos consigue un mínimo producto viable que a ti te vaya dando dosis de satisfacción y vayas generando productos el 90% de los temas wordpress que hay no son desde cero casi todos han partido de una base de una estructura que ya está hecha en el por qué hacer desde cero siempre vete dando esas pequeñas satisfacciones toca esos acordes hasta que ya te sientas confiado de empezar desde cero o te apetezca porque casi nadie empieza desde cero hay bases como los underscore que le llaman son esqueletos de tema aprovecha de ahí yo sería mi consejo muchas gracias muchas gracias a ti y suerte queremos ver tu tema pronto y contarlo en una WordCard claro y nos cuentes como lo has hecho hola Fernando ya que esto no lo van a cobrar espíritu Jamie Hendrix perdón un consejo ahora con la nueva actualización de wordpress 499 y la futura 5.0 que nos recomiendan que tengamos que tener en cuenta cuando se vengan esas actualizaciones que no se nos explote el sitio que nos recomiendan en temas PHP versiones hosting etcétera etcétera lo que te recomiendo es tener un entorno de desarrollo pruebas o sea los experimentos en gaseos los experimentos con gaseosa como se dice el entorno de producción lo mínimo lo primero que tenéis que tener es una pequeña hoja de ruta para prever lo que va a pasar con Gutenberg es algo tan sencillo ahora mismo como instalaros el plugin de Gutenberg y ver que es lo que pasa con vuestro tema que es un poco lo que va a suceder cuando no se active la 5.0 si no tenéis ningún tipo de o sea si genera errores o genera problemas lo que tenéis que tener preparado es el plugin para volver a activar el editor clásico tenéis que durante un tiempo tener esos dos plugins activados más o menos para que siga funcionando el editor clásico para que cuando actualices el core a la 5 el editor clásico siga funcionando si no se te actualizará automáticamente a ver realmente Gutenberg cuando se activa no rompe el sitio o sea no viene un tío ahí disfrazado de Gutenberg se mete en la base de datos ¿vale? es una vez empiezas a ver lo que pasa con cada una de las entradas y demás puede ser que se vea mal el sitio yo he visto cosas rarísimas o sea la gente le ha borrado plugins le ha hecho cosas extrañísimas yo creo que hay un poco de desconcierto también en eso a lo mejor han empezado a instalar otras cosas que no son que no son Gutenberg pero sí que hubo cuando salió el pruébame que eran la 497 o 498 en la 498 empezaba la gente en Twitter en una serie de canales de comunicación a decir que se había acabado el mundo o sea se le desactivaban las cosas si es que joder ojalá hiciera eso Gutenberg si lo único que hace es inyectar dos CSS de más a día de hoy no hace muchísimo más porque acordaros que la parte gorda de Gutenberg es el editor es el backend entonces lo que ven nuestros usuarios realmente solo lo ha modificado un par de CSS sí que es cierto que puede alterar la visualización o puede alterar imaginaros si habéis estado utilizando un Visual Composer un Elementor o algo de eso que tiene una serie de short codes y la abrir directamente con Gutenberg transformáis la entrada y si dais a grabar pues se va a romper esa entrada visualmente si no seguirá funcionando con el antiguo editor o sea una pequeña en respuesta una pequeña hoja de ruta de lo que hay que tener preparado antes de la 5.0 porque la gran incógnita es que vamos a pasar de una funcionalidad que está en un plugin a una funcionalidad que está en el core ¿vale? y puede haber alguna diferencia por así decirlo pero en cuanto a versiones por ejemplo de PHP y demás no tiene más requisitos que lo que tiene Wordpress ahora mismo que es PHP 5.2 requisito 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 PHP 5.2 es lo mismo que tiene Wordpress otra cosa recomendación ¿algún tema importante o algún cambio importante en Wordpress 5 que se viene? lo único que se ha anunciado sería lo que le llaman el bueno navega navega con seguridad no me acuerdo el nombre que lo han puesto en inglés ahora mismo que va a animar a la gente a migrar a PHP 7.3 el tema Twenty Nighting que se dijo que no iba a haber un tema de 2019 y tal pero sí que ha dicho pero también ha dicho Matt que si tienen que esperar al tema que tampoco van a esperar o sea que básicamente esas tres cosillas siempre se aprovecha para arreglar fallos y demás vamos el navega seguro recomendando actualizado para ser happy serve happy eso sirve no no si yo me lo sabía sirve sabéis lo dicho doctor recomendando PHP 7.3 recomendado si la 7.3 estable estará para finales de año estará a mediados de diciembre aproximadamente la 7.3 estable y me imagino que los proveedores de hosting empezará a aparecer a finales de año también hacer pruebas no pases directamente a la 7.3 porque corre más que a lo mejor no es compatible uno solo bueno que quieras muchas gracias gracias que pase el siguiente hola buenas aquí a la izquierda más a la izquierda yo tenía una pregunta sobre el rendimiento de los post meta vale de los meta cuando cuando tienes una instalación y requieren muchas queries a través de los meta si es conveniente cambiar a tablas personalizadas que entiendo que sí y en qué momento se puede verse afectado o sea en qué punto tendría que decir hostia perdón jopeta déjate déjate de post meta y repámpanos y vete y créate tus tablas y con eso entiendo que no podría utilizar el WP query que tendría que utilizar mis propias consultas me explico más o menos es que sabes lo que pasa yo te veía mientras estabas hablando y tú estabas mirando un proyecto ¿verdad? estabas mirando entonces yo no sé ese proyecto que tiene porque cada proyecto es un mundo entonces yo no sé qué importancia tienen esos post meta en tu proyecto y qué importancia tiene la optimización de las queries claro mucho te puedes explicar más o lo dejamos para luego vale pero estás conmigo en que mejor que la query y utiliza la cachea bueno pero dale un libro a muchachos tú cachea todo que es lo bueno eso es cacheado siempre todo hay que estar cacheado siempre hay que venir cacheado de casa claro claro empieza a oler a developer aquí que pase el siguiente hola hola a vuestra a vuestra ¿sí? ¿por aquí? ¿dónde miramos? ¿doctor? ¿doctor? para la guajira de los dos no sé ahora hace tiempo que no lo miro pero no sé cómo ¿hay algún avance en la antigua promesa o mito de empezar a incorporar el multilinguaje en el core? ¿de incorporar el qué? el multilinguaje todo el sistema de multilinguaje en el core eso es un mito eso es un mito continúa siendo un mito eso sí que es un mito parece ser que o sea a ver siempre que se hace ese tipo de preguntas de incorporar plugins que hoy son plugins en el core la respuesta que se suele dar es que pues eso aparte de que wordpress es decisiones nociones que eso ya no significa nada se ha dicho tantas veces que es como eso un mantra que se dice no significa nada lo que sí que se dice es que lo que puede que funciona como plugin no hay por qué incorporarlo en el core como mucho como plugin core que es lo que hacen las nuevas incorporaciones pero vamos ni por asomo yo no lo creo que se incorpore nunca el mundo de hoy ya empieza ya hace mucho tiempo que para un editor orientado a contenidos el tema es tan importante como es como si me dijeras que para subir imágenes necesitas un plugin ya pero tú ten en cuenta fíjate yo aquí siempre digo si tú quieres tienes una duda con un multilinguaje pues háblate con un compañero que sea de Cataluña de Euskadi ¿vale? donde el multilinguaje es por defecto siempre sin embargo para el otro común de los mortales o sea el 99% de la población mundial no es así entonces implementar en el core algo que vas a dar satisfacción a alguien que ya puede tenerlo si quiere simplemente instalando un plugin dice querido amigo taca noche machos o sea que no tiene pinta ni de coña vamos es un mito vamos ni un plugin de caché ni un plugin de SEO o sea la respuesta a todos estos plugins y por qué no meten el joas ya directamente ¿verdad? o un plugin de caché bueno ¿no? ¿no queda claro? no porque el joan es joan es anti ¿vale? pero yo que sepa es que son pro bueno al joan le pondríamos la versión joan que sería con la versión joan la 5.0 joan no no creo que se meta nunca por eso porque la respuesta suele ser esa que todo lo que ya es plugin para qué lo vas a para qué vas a engordar en el core para una utilidad que no es para el 80-20 de los usuarios pero estoy contigo ya joder si yo ya lo tenía ¿no? ¿verdad? seguramente si la decisión es por esto es una visión quizás un poco sesgada hay muy poco jugada ¿no? seguro lo es bueno si yo hay cosas que no las entiendo tampoco pero bueno no lo hago yo y no estoy en el equipo del core mira tú mañana esto es muy sencillo como WordPress es colaborativo tú con veces a 30-40 vais a cuchillo en el equipo del core y os hacéis con él ¿qué sé? tiene que tener unos 41 tíos que te digan lo contrario o sea ¿verdad? o sea que podemos hackear mañana a WordPress entero yo siempre digo la empresa o el grupo de amigos que tengan el potencial que se está grabando esto bueno es igual no te vengas arriba esto es código abierto ¿no? es opensor ¿no? pero alguien no lo sabe si no lo habéis pensado es porque no lo sabéis para pensarlo pero la realidad es así yo quiero mañana que WordPress en vez de ser azul que sea amarillo amarillo pero seguro como que llevan los chicos aquí pues nada metemos ahí 200 tíos a trabajar en UX y a partir de la siguiente versión WordPress es amarillo no tengáis ninguna duda solamente hace falta tener el potencial tiempo y recursos necesarios para ello es como ahora ¿por qué va a meterse Gutenberg? pues porque Mahmoud Lemer tiene para meter a 15 tíos a currar en él y nosotros no así de sencillo es la belleza y riesgos de los proyectos opresores la democracia es que tiene esos peligros nos ponemos dos de acuerdo y ya te puedes preparar has palmado pero sí por eso no incites a las masas que pase el siguiente hola 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 Fernando un tema sobre una pregunta sobre DIVI sobre DIVI entonces es para usted doctor ¿es posible cambiar la biblioteca de iconos o añadir iconos diferentes que no están en esa biblioteca? sí es posible ¿cómo? dos maneras subiéndolos como imagen y subir un SVG o hay códigos funciones que te permiten sustituir o subir otras librerías de iconos distintos lo que pasa es que no le voy a a usted pintar el código aquí luego le doy la receta luego te doy la receta ¿quedan muchas preguntas? no me queda un libro solo no pero hay premios para todos por aquí a ver ¿qué podemos esperar de la alianza Monti no te pases sí pero preséntate preséntate por favor ah vale hola ¿qué podemos esperar de la alianza de Google con WordPress? que últimamente ¿qué podemos esperar de la alianza de Google con WordPress? últimamente ha estado mucho ahí porque tiene de hecho tienen al equipo de desarrollo de Chrome para mejorar la velocidad de WordPress sí vamos a ver WordPress históricamente ha hecho alianzas siempre con los grandes del software de hecho WordPress como comunidad tanto automatic como empresa como WordPress.com como producto siempre ha hecho alianzas con grandes del software por ejemplo para el tema del S-Encript de los certificados SSL yo no sé sinceramente en lo que están trabajando con Google pero Google está muy interesada y Microsoft también ¿vale? en trabajar con WordPress que eso significa que ojalá que igual el día de mañana Google dice esto del Blosspot la independizo ¿no? de mí pues ya está pues yo no lo sé doctor ¿sabe usted algo de eso? no pero a mí no me ha llamado todavía me imagino que al final es un interés por la plataforma que es más o menos líder claro yo no apostaría por una plataforma que puede caer en desuso o puede no ser de interés entonces me interesa estar también en eso también un poco por lo que decía antes Fernando siendo realmente malo o haciendo ciertas maldades en un concepto de comunidad la fuerza bruta meter 100 desarrolladores a hacer un plugin para AMP pues nos metemos todos a hacer AMP ¿no? porque antes decía el compañero el tema del multilinguaje y ¿por qué no metemos AMP en el core? también sería una es la respuesta que comentaba antes ¿una opción? lo puede hacer mañana coge Google mete 200 tíos a trabajar en WordPress y tenemos un WordPress Google como ellos quieran pero podemos contrarrestarlo también lo bonito es que es abierto vamos a poder ver la jugada y podremos reaccionar siempre y cuando pongamos los recursos el empeño y los medios necesarios para ello cuando algo pasa en WordPress nos quejamos pero la queja es el recurso del que no ha trabajado o sea yo me quejo mucho de Gutenberg pero yo no tengo la capacidad para proporcionar una alternativa viable y haberos convencido a 50 para haberle dicho Matt que no nos tendríamos que haberlo propuesto pero lo bueno de esto y lo bonito es que si te lo propones puedes conseguirlo también también tienes el peligro Google mañana puede decir puede decidir el futuro de WordPress pero no puede comprar WordPress eso no comprarlo no pues WordPress no es de nadie porque es de todos que si ha pasado con otro tipo de software de comercio tenemos colaboraciones muchas que han hecho algunos y han comprado y han influido no sé AMP por ejemplo el ejemplo que ha dicho él es un ejemplo muy claro de como Google está encantado con WordPress porque uno de los grandes ecosistemas que ha ayudado a la implantación de AMP ha sido WordPress porque implantar AMP en un HTML a medida es una putada ¿vale? con WordPress es un clic con un plugin o sea Google tiene que estar encantada con WordPress seguro seguro no me extrañaría nada vamos si Google si ¿qué pasa el siguiente? si WordPress tiene el treinta y tantos por ciento de internet pues le interesa a Google que esté optimizado ¿qué pasa el siguiente? le molestamos menos bueno y la última no sé si es la última pues no más quisiera por ser tú no vas a tener libro una preguntita no técnica ¿cómo muy sencilla? los que pasamos los que vamos a muchas work camps y estamos en contacto con la comunidad bueno a mí me gustaría saber vuestra opinión sobre el crecimiento de la comunidad española las cifras que tenemos y bueno ¿cómo veis la comunidad dentro de un año? ¿qué nuevos retos representa eso? ¿qué ventajas que crezca y que seamos la segunda del mundo? vete pidiendo otra cita ¿qué hacemos con este hombre? doctor no tiene solución yo lo veo muy mal le mandamos al especialista es que has hecho muchas preguntas dé una pregunta rápido ¿cómo veis la comunidad española de aquí a un año? petándola igual que ahora siguiente pregunta no nos da es que a las pruebas nos remito cada worker es más grande que la anterior cada año hacemos más worker que la anterior cada vez viene más gente a los contributores ha sido un espectáculo el contributores que habéis conseguido aquí en Barcelona cada vez nos conocemos más gente yo os veo más que a mi familia esto es la leche ¿es verdad? y hay primos que lo veo bastante menos a vosotros pero esto nos agota no pero va muy bien siempre hace falta que haya gente que colabore luego más en el día a día pero bueno cada uno tiene sus ritmos y tiene sus tiempos y esto es voluntario no es obligatorio y eso es lo bonito de ello yo creo que la comunidad WordPress en España es ejemplo para otros países del compromiso que tiene en cuanto a cantidad de eventos calidad de los eventos cantidad de traducciones calidad de traducciones cantidad de colaboraciones cantidad de atenciones en forma de soporte ese ejemplo de todo porque se trabaja mucho y bien entonces yo la veo petándola o sea estupenda y para el año que viene estamos en una vorágine de Worka que claro los cuatro que vamos a toda la Worka estamos cansados pero la gente está encantada quiere eventos como tan bonitos como el de Worka en Barcelona lo quiere en Mataró y lo quiere en Casteldefels y en Hospitalet o sea es así y se pueden hacer siempre y cuando haya ocho o diez de vosotros dispuestos a montarlo porque es así y la comunidad os va a ayudar en todo porque siempre hay gente dispuesta a ayudarte y eso es precioso ¿vale? en la vida hay cosas que hay que hacer por dinero y hay cosas que hay que hacerlas por el gusto de hacerlas y de disfrutarlas con gente maja como vosotros ¿no? ¿alguna pregunta más? ya está pues nada Fernando Puente Fernando Tellado con todo el WordPress fuerte aplauso claro que sí gracias gracias